Perú está trazando un nuevo horizonte en el ámbito de la movilidad sostenible, con un ambicioso plan que podría transformar su panorama económico y fortalecer su posición en el mercado automotriz global. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, reveló en una entrevista con RPP Noticias que el país tiene la mira puesta en la instalación de plantas de ensamblaje de autos eléctricos en el puerto de Chiang Kai. Este megaproyecto, el puerto de Chiang Kai, no solo promete impulsar la infraestructura portuaria del país, sino que también abre las puertas a inversiones de fabricantes de renombre mundial, como BYD y Xiaomi, líderes en la industria de vehículos eléctricos. Según Arista, la creación de una zona económica en Chiang Kai y sus alrededores proporcionaría un entorno propicio para la instalación de estas plantas de ensamblaje, lo que podría servir como plataforma para abastecer no solo al mercado peruano, sino también a toda América Latina. Como es sabido, el auge de los autos eléctricos está transformando la industria automotriz a nivel mundial, siendo una respuesta clave a los desafíos ambientales y energéticos. Como líder y pionero en el continente en el ensamblaje de estos vehículos, Perú podría impulsar una revolución verde en América Latina, reduciendo la huella de carbono y fomentando la adopción de tecnologías limpias en el transporte. Por otro lado, la firma de un acuerdo entre los servicios industriales de la Marina, CIMA y Yundá para la construcción de un dique seco es un claro indicio del potencial de crecimiento que se vislumbra en la región. Este acuerdo, con una inversión proyectada de más de 1.500 millones de dólares, permitirá la realización de trabajos de mantenimiento en barcos de hasta 400 metros de largo, consolidando así el puerto de Chiang Kai como un punto crucial en la industria marítima del Pacífico. Con este enfoque estratégico en la movilidad eléctrica y la infraestructura portuaria, Perú busca no solo impulsar su economía, sino también liderar el camino hacia un futuro más sostenible y próspero para todos sus ciudadanos. No te pierdas las actualizaciones sobre este emocionante proyecto y suscríbete para más noticias.